Mi Mujercita Con gran ternura, besas mis labios y con detalles Enciendes mi pasión, mi morenita, piel de durazo Tú eres dueña de mi corazón Eres la luz de mis ojos, eres quien cuida de mí Amo tu cuerpo hermoso, siempre seré por aquí Mi Mujercita Cuanto te quiero, por tus cuidados y gran comprensión Al conocerte, gracias anciano Me convertí en dueño de tu amor Si Dios permite, aun siendo viejos Nos amaremos con todo el corazón Eres la luz de mis ojos, eres quien cuida de mí Amo tu cuerpo hermoso, siempre seré por aquí Amo tu cuerpo hermoso, siempre seré por aquí